Música Ya estamos aquí de nuevo, bastante agua ayer, está todo embarrizado Como están los caminos llenos de polvo, corría en vez de agua a barro Saludos, Eduardo, buenas Los que estamos, otra vez cuatro, cuatro de la peña Los cuatro del apocalusis Sí, podemos jugar perfectamente Bueno, vamos a buscar caminos que no estén con barro Bien, está la... Oye, que tenemos líquido, ¿eh? Hola Música 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 Bueno, estamos aquí en la cruz de hierro, esto dice Carlos que es un restaurante de cátedra, con bungalows prefabricados, aquí hay unas vistas buenas. Vamos a narrar aquí lo que vemos, un poquito del viñedo, esta es la zona del Ciego, ahí hemos pasado por el lago de Baza del Macarena Riscal, y ahora vamos a ver el... Mira, pues aquí al solete se tiene que estar bien, detrás del cristal. Aquí ponen... Aquí en verano. Bueno, en verano, las chicharras. Pero... Bueno, está bien en ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Fuва Dirma continues! ¡Gemente... ¡Fu riff deleje para elegirentar, la misma edad, ok? ¡Aguanta, ver... ¡Aguanta! ¡Guanta, ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.